Vamos a realizar en el mes de febrero un festival que se llama Festival que el Canto se Vuelva Necesario y va a tener la presencia aquí en San Rafael ese festival, se hace con sede en el Centro Cultural de Parc y San Rafael solamente como dos destinos. Apostamos por unas propuestas que no son tan festivaleras y que tienen, digamos, de alguna manera una profundidad, un conocimiento, un desarrollo musical y de composición muy interesante entonces aparecen figuras como Juan Falú que va a estar presente aquí en San Rafael como Jorge Fandermolle también que van a estar compartiendo unas jornadas ellos dos esto se va a realizar en San Rafael en Plaza Francia, sábado 18, domingo 19 de febrero vamos a tener el sábado 18 a Franco Luciani y también vamos a tener a Gabo Ferro al día siguiente, como decía, Juan Falú y Fandermolle en Plaza Francia por supuesto que van a haber artistas de San Rafael también participando de estas dos jornadas va a ser con entrada libre y gratuita. Nos parece importantísimo generar este tipo de eventos acá en San Rafael donde incluso los músicos locales se puedan vincular y puedan cantar en el mismo escenario donde vamos a tener estas personalidades como Gabo Ferro, como Juan Falú así que bueno, invitarlos a todos, el evento de febrero va a ser en Plaza Francia para que pueda ser en el espacio al aire libre y que la gente lo pueda disfrutar con el centro de congresos como espacio alternativo en caso de mal clima.